Porque nos toca aceptarse solo amigos Y a saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres tu pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerzas Cómo olvidarte si has perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borrar las huellas de tus alocados besos ¿Qué le sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte en vida mía Cuántas llamadas contestaste y nadie quiso hablar Cuántos suspiros miran tras tus recuerdos Cuántas miradas te han hablado sin decir palabras Es que es difícil cuando el humor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvides Mientras yo trato de olvidar este imposible Soy un egoísta tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borrar las huellas de tus alocados besos ¿Qué le sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte en vida mía Cómo mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Y eso es chiquitita Y para todos, se sabe mucho cariño ¡Lárguense humaneras a las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba!